El objetivo principal de reunirnos con ustedes tiene dos puntos. Primero agradecerles a ustedes y a todos los trabajadores de la prensa en mi nombre y en nombre de todos los funcionarios de la embajada por los grandes esfuerzos que vienen desplegando por dar a conocer la causa de Cuba en el mundo y la defensa de Cuba. Esto es lo que podía apreciar durante los dos años que llevo aquí trabajando en Cuba. El excelentísimo ministro dará una breve reseña sobre las relaciones entre Kuwait y Cuba, de la cual nosotros dos estamos orgullosos, tanto yo como el excelentísimo ministro. Las delegaciones nuestras que han ido a Cuba y visitan obras que ellos construyen que son importantes para nosotros porque casi todo el agua de ellos es desalinizada. Tienen mucha experiencia en esto. Y nosotros hoy tenemos unas 17 plantas pequeñas desalinizadoras en el país, pero tenemos un programa para los lugares donde no hay agua dulce, ni subterránea, ni agua superficial, poder hacer pequeñas plantas para resolver el problema de la población. Esas son las cosas. ¡Gracias!